Al son de esta canción, a veces dulce y suave, otras enérgicas y violentas, así es la vida. Así jugamos cada día, balanceándonos en los acontecimientos. Aunque a veces perdamos el ritmo, nuevamente nos encauzamos y volvemos a correr hacia esa montaña donde nunca ves la vida. Porque por más que la escalemos, nunca llegamos a su fin. Y sí, es nuestro destino, bailar, correr, escalar una y otra vez. Pero la esencia se hace líquida, cuando por fin entendemos que si disfrutamos de esta lluvia, que nos empaba, nos refresca, nos hace sentir frío y al mismo tiempo libera y limpia. Si bailamos al suave sol y corremos cuando viene duerte a compás de ella, nos seguiremos libres bailando al sol que la lluvia nos toca.